Música Estamos de nuevo, otro día más Este es una Chang'an Chang'an ¿Cuánto es? S35 Acá llegó este muchacho Ian se llama él Ahí está el vehículo, ahí está Ian Ya acabamos de instalar el LCP, ya les muestro ya Para que sepan dónde va instalado Ian, cuéntanos ¿Cómo nos conociste? Corto sigo, que si no se aburren los carros del otro lado Bueno, hola Bueno, yo sigo a MOA hace más de un año con toda la publicación de que he hecho La verdad que de todo lo que he leído puro dedito para arriba así que de más de un año que he querido venir para acá hasta que se dieron la oportunidad y acá estamos por fin instalando el producto vamos a probarlo ahora y ansioso La verdad es que es gracioso porque de verdad que es harto que uno que uno que cubra el otro todos los días sabe cuándo algo le hace falta y al conocer este producto así se da cuenta que es con la solución para todos los problemas de hoy Claro, es que lo que pasa es que este muchacho trabaja de Uber aparte es conductor profesional ¿no es cierto? Sí, claro y su trabajo su trabajo es ese aparte de Uber tiene un trabajo de conducción ya aquí bueno, esta etapa hay que sacarla oye, estuve viendo esta etapa no tiene ningún sentido acá esta conexión así que no se asusten ya no lleva a ningún lado no lleva a ningún filtro eleva la temperatura del motor y todo lo que le he contado anteriormente así que la protección en el vehículo la tiene arriba ahí está así que si la sacan mejor todavía y acá le ponen un taponcito de goma y eliminan la tapa entonces ¿dónde se conecta el DSP? el DSP seguimos la huella seguimos la huella y nos metimos ahí atrás y debajo de esta tapa debajo de esta tapa acá está los vapores de aceite lleva una manguerita y se va directo a múltipla emisión entonces te lo sueltan ahí abajo en la múltipla emisión que está fácil y ahí se conecta el bypass y estamos listos y después como le digo chuta que se me cae el teléfono como le digo a muchos me dicen oye boba ¿y cómo coloco el DSP? horizontal con la cornetita mirando hacia abajo y en el lado de la batería amarraba ahí en la batería ¿me entiendes? porque es más fácil acceder a él para la mantención y qué sé yo oye ¿cómo le hago la mantención? bueno ya hice un video de la mantención pero de todas maneras no es necesario ni siquiera sacar el DSP ustedes cortan acá sin mover la manillita llegan y le echan limpio contacto en la boca y le pegan tres sopleteadas con un compresor por supuesto no con la boca un compresor y queda limpio y sería todo hasta cinco o seis meses después bueno ahora no como este muchacho este muchacho vive en un lado donde hay alta tierra mira ahí se nota entonces él va a tener que limpiarlo más o menos cada cuatro meses ya ahora nos vamos a dar la vuelta vamos a ver vamos a ver qué pasa continuará ya ahí estoy grabando ya acabamos de llegar me acabo de bajar ahí está el Ian ya Ian te esperamos a ver cuéntanos nada que sí nada aprobar 100% increíble que de segunda 3500 revoluciones el cuerpo se pega al asiento literalmente y el motor nada ni siquiera se acelera o sea no se siente esforzado esforzado bueno en carretera lo aprobamos con viento en contra en subida en quinta iba 120 cuando se hubiera sido el viento a favor 130-140 pero nunca nunca el vehículo había rendido así y el motor nunca se siente forzado nada la partida primera segunda en fin como que te hubiera puesto turbo y lo otro que hiciste que ya no me había dado cuenta lo estáis sacando en qué cambio estaba sacando en segunda este auto desde que me lo compré nunca he podido tener partida rápida en segunda nunca siempre primera y 3000 revoluciones recién segunda ahora no segunda no cuesta así que 100% la expectativa aprobada realizada no es problema claro esto es como comenzamos con Ian en los foros se ve mucho que dicen no es que no puede ser que esto que esto otro porque claro cuando tú estudias mecánica ingeniería mecánica los conceptos son muy cuadrados pero de eso se trata de la innovación hay cosas que no se han descubierto todavía y hay cosas que hemos descubierto entonces aquí lo que logramos nosotros es hacer eficiente la combustión ya que lo que han estudiado mecánica saben que la combustión interna es ineficiente ya y que logramos nosotros con con el sistema LSP es hacer optimizar la combustión quemar el combustible bajar los gases y todo eso que ustedes ven pero resumiendo aprobado me llegue a asustar la velocidad que alcance de verdad como yo nunca personalmente nunca manejo más de 100 iba a 130 140 y no me di ni cuenta claro y eso aprender nuevamente a ocupar el tacoburo y el tacoburo ya hay que agregarle con 1500 revoluciones más más o menos de lo que uno normalmente andaba y ahí el motor ni siquiera se siente porque 100% de las metas cumplí así que nos vamos contentos listo chao nos vemos chao a mi Dios malo ahí está no 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 Gracias.